Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Este trabajo es un trabajo conjunto en el que hemos participado un grupo de investigadores, mis colegas Grisel Olivera y Carlos Granvila, y dos estudiantes de economía, ¿no? Juan Antonio, que está aquí con nosotros y va a presentar también, y Fernanda Cabasos. En nuestro modelo de investigación en el tecnológico, en la escuela de gobierno, pues nos gusta mucho involucrar alumnos también y que sigan todo el proceso, ¿no? Investigaciones desde los datos, modelación, simulaciones, y finalmente publicación, ¿no? Este trabajo que ven aquí, tenemos por ahí un manuscrito que estamos a punto de enviar a una revista especializada. El título de la ponencia, bueno, pues es una aproximación de la microsimulación para medir la segregación económica en las ciudades mexicanas. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Nuestra presentación se divide en estas seis partes. Primero les vamos a hablar sobre qué es segregación y por qué es importante este fenómeno social. En segundo lugar, ¿qué es la microsimulación? Y en tercer lugar, bueno, esta microsimulación, ¿para qué puede servir cuando realizamos estudios de segregación? En cuarto lugar, les vamos a presentar algunos resultados de cómo medimos segregación en cinco ciudades de México. Y en quinto lugar, la discusión acerca de hacia dónde se dirige esta investigación y cuáles son las siguientes etapas. ¿Qué es la segregación por nivel de ingreso? La segregación por nivel de ingreso es la separación de los hogares en vecindarios según sus características socioeconómicas. Creo que la mejor forma de explicar esto es a través de una imagen. Esta imagen es vista desde el cielo, una de las zonas más segregadas de la ciudad de Monterrey. Esto es la separación por nivel de ingreso de forma abrupta y marcada. La segregación ha sido muy estudiada en los Estados Unidos desde los años 30, desde los años 40 del siglo pasado, principalmente para una cuestión de raza, ¿no? Cómo los distintos grupos étnicos se mezclan en las ciudades y en los barrios y en los vecindarios de los Estados Unidos. Entonces, esta investigación comienza hace aproximadamente 70 años, se crearon una serie de índices para medirla. Sobre el paso de las décadas, aquellos primeros índices iniciales se fueron adaptando para no solamente medir la separación por grupos étnicos, sino por nivel de ingreso, ¿no? Algo que se sabe en los Estados Unidos es que, por ejemplo, la mezcla de personas en los barrios cada vez es menos frecuente y en las ciudades hoy en día cada vez tendremos a vivir más separados y más aislados con nuestros niveles de ingreso, ¿no? La desigualdad se expresa territorialmente y espacialmente a través del fenómeno de la segregación espacial por nivel de ingreso. ¿Qué es la segregación económica? Bueno, pues les decía, es este acomodo espacial por nivel de ingreso para distintos grupos que observamos en el espacio. Aquí tenemos cuatro dimensiones de la segregación, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Más bien, cuatro categorías divididas en dos dimensiones. Por un lado, aislamiento en el eje horizontal y por el otro lado, exposición. Del lado vertical tenemos evenes, que no sé exactamente cómo traducirlo al español, y del lado inferior, clúster, ¿no? No hay un índice que te mida todo, ¿no? Cada uno de los índices que existen se especializan o se enfocan en medir alguna de estas dos dimensiones, ¿no? ¿Por qué es importante medir la segregación económica? Hay algo, un fenómeno muy estudiado en la sociología urbana que se llaman los efectos de vecindad. Esta imagen la tomamos de un fraccionamiento muy grande de vivienda tipo infonavit en el norte de la zona metropolitana de Monterrey, que se llama Real de Palmas, y lo que identifica, pues, es un nivel de monongreso, un montón de viviendas, una alta densidad de viviendas, ubicadas, aisladas, segregadas en esta parte de la ciudad. Los efectos de vecindario, lo que nos dicen es, o lo que tratan de estudiar es, ¿cuáles son los efectos que tiene una persona o un hogar por vivir o por crecer por los niños, los menores de edad? ¿Cuáles son los efectos que tienen en su pirámide de oportunidades por crecer en un barrio de estos? Los adultos, la población económicamente activa, si aumentan o disminuyen sus oportunidades de vida al habitar en un barrio de estos. Entonces, este fenómeno ha sido muy estudiado en los efectos de vecindario en los Estados Unidos, Sudáfrica o en países como Brasil. ¿Cuál es el efecto generacional de crecer en estos barrios? Si estos barrios son o no trampas de pobreza. Entonces, bueno, es un fenómeno social muy importante, medido en otros países desde hace más de 70, 80 años. Hay una literatura muy rica en cómo medirla. Yo creo que hay al menos dos docenas de índices que han sido propuestos en estos 70 años. La mayoría de los índices son alguna variación del índice de Shannon de diversidad, ¿no? O de información que, de estos índices que miden el nivel de entropía. Lo que nos dicen es, en cada uno de los barrios, cuál es la composición que tenemos en los distintos grupos, ¿no? Tenemos, ya saben que los grupos sean discretos, para medir, por ejemplo, razas, origen étnico, o bien que tengan una característica ordinal, ¿no? Como es el ingreso, de menor a mayor ingreso. Y aquí tenemos otra vez cinco dimensiones de la segregación, de menor a mayor segregación, en el gráfico que les estamos desplegando. No hay un índice que te mida todo. Cada uno de los índices se enfoca nada más en medir alguna de estas características. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos para medir segregación? Algo que a nosotros nos sorprendió es que, pues, la segregación realmente no ha sido medida, estudiada, explorada con estas herramientas analíticas en México. Hay todos estos índices que existen en la literatura, pero en México realmente no se han usado. No sabemos cuál es la ciudad más segregada, cuáles son las zonas más o menos segregadas de las ciudades que tenemos. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Pues porque es un tema de los datos. Veamos todos estos índices que les presentamos, o si les referimos, fueron creados en el contexto de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Es decir, funcionan con cómo vienen los datos del censo de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Entonces, así es como se reportan los datos de ingreso en estos países, ¿no? Hay una unidad geográfica, aquí en Estados Unidos en el censo se llama un census tract. Un census tract es un agrupamiento de manzanas. El equivalente en México serían las áreas que estadísticas básicas son las AGEPS. Entonces, bueno, para cada una de estas unidades areales, llamémoslo que son un aproximado a barrios, se desglosa en las columnas distintos brackets de ingreso. Y después, para cada uno de estos brackets o grupos ordinales, te dice la proporción de personas que hay. Por ejemplo, en el primer census tract, ¿cuántas personas, qué fracción de las personas que habitan ahí tienen menos de 10 mil dólares de ingreso anual? Bueno, el 5.6%. De 10 a 15 mil, bueno, pues 3%. Entonces, así vienen los datos. Y todos estos índices que tenemos en la literatura, así es como necesitan los datos para poder medir la segregación. El problema que tenemos en México, y por lo cual no se mide la segregación, es que los datos no vienen así. Nosotros tenemos un censo, que es la tabla que vemos del lado izquierdo, donde sí tenemos todas estas características sociodemográficas, el número de hombres, el número de mujeres, rangos de edad, atributos de los hogares, para las AGEPS, que es el equivalente a barrios, o a estas census tracts en los Estados Unidos. El problema es que nuestro censo no reporta ingreso. ¿No? ¿Cómo o cuál es la fuente de datos de ingreso que tenemos en México? LENIG, que es la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, que es la tabla que tenemos del lado derecho. LENIG sí reporta, igual, ciertas características sociodemográficas y el ingreso. El problema de LENIG es que su representatividad es por Estado. ¿No? No tienes una resolución espacial de AGEPS. Entonces, a lo que voy, y en resumen, para medir la segregación, lo que necesitamos, es una tabla así, ¿no? El ingreso, la distribución poblacional por nivel de ingreso, por census tract, por vecindario. En México lo tenemos partido, o tenemos el censo, donde sí tenemos AGEPS, pero no tenemos ingreso, o tenemos LENIG, donde sí tenemos ingreso, pero no tenemos AGEPS. Entonces, justamente aquí es donde entra en juego microsimulación. A partir de esta técnica, se van a combinar estas dos fuentes de información para generar ingreso en México, como viene aquí. Entonces, aquí los dejo con Juan Antonio Muñoz, que va a explicar esta parte. Perfecto. ¿Y qué es la microsimulación? La microsimulación es un método muy utilizado en el campo de las ciencias sociales computacionales para la estimación de área pequeña. Este método prácticamente consiste en clonar individuos de una fuente de datos de información individual, como es la Encuesta Nacional de Ingreso, y asignarlos a zonas geográficas utilizando una fuente de datos demográficos agregados, como lo podría ser el censo de población en México. ¿Cómo es este proceso de microsimulación? Bueno, partiendo de la base que tenemos dos fuentes de datos, en estas dos fuentes de datos existen variables relacionadas, llamadas Constraints, y una variable que solo se encuentra en la fuente de datos de información individual, que es la Target. En este caso, nuestras Constraints son variables que podrían ser el sexo, edad, el nivel educativo. En nuestro caso también utilizamos si cuenta con el seguro del médico privado o público. Y la variable de estudio, en este caso nosotros elegimos el ingreso. Estas dos fuentes de datos son utilizadas de manera que podemos hacer un match entre ambas y obtener una asignación. ¿Cómo es este proceso de asignación? Este proceso también llamado IPF, y tal tipo Personal Feeding, es un proceso que por cada grupo de variables, es decir, género, edad, y nivel de educación, se calcula el peso que estadísticamente tiene en ciertas zonas específicas, como lo podrían ser las ejércidas. Un ejemplo podría ser de la siguiente manera, se multiplica el peso del individuo, que en todos los casos es uno, por la proporción de la cantidad de personas, digamos, entre 15 y 64 años, sobre la suma de las demás personas entre 15 y 64 años. En este caso nos daría un peso de 1.33, y multiplicamos el peso del individuo por 4, y entra el peso de todos los demás individuos, que serían 3. Este proceso se realiza de manera que se completan todas las variables, es decir, en nuestro caso hicimos 5 veces esto, por cada individuo y por cada género, obteniendo una matriz de pesos, que como vemos, cada fila es un individuo, y cada columna es el peso que tiene en 15 y 64. Este proceso posteriormente se hace un proceso de integrización, en general se tiene un nombre de integración con la integración, que es prácticamente hacer enteros los pesos que cada individuo tiene, debido a que no pueden existir personas fraccionadas. Por último, se pasa un proceso de expansión, que es clonar a cada individuo, dependiendo del peso que este tiene. Es decir, con un individuo de peso N, se clonaría N veces. Este proceso puede ser resumido de la siguiente manera, contando con tres principales, que es IPF, integración y expansión. Como resultado, tenemos una población sintética, que tiene todas las variables constraints que utilizamos, sexo a nivel de educación, seguro de salud, IMSS, seguro de salud privado, e internet, y la variable de estudio, que en este caso sería el ingreso trimestral. Con esta población sintética, podemos obtener estadísticos, de esta variable de estudio, como lo podría ser, en la mediana de ingreso, por ejemplo, en Monterrey. Si observamos cómo existe una diferencia significativa, en distintas áreas, o incluso, ya empezar a estudiar las distribuciones de ingreso, como en este caso, en el lado izquierdo, vemos la proporción del quintil de ingreso 1, en Monterrey, y también la proporción del quintil 5, que observamos cómo también tienen distribuciones geográficas distintas, en ambos lados. Abordando ya la segregación, con esta población sintética, ya podemos empezar a calcular, tanto índices globales, como índices locales. En nuestro caso, para calcular el índice global, utilizamos el Rank Order Index, para un total de 5 ciudades, de las principales zonas metropolitanas del país, que serían Querétaro, Guadalajara, Mérida, Monterrey, y obtuvimos cómo Tijuana sería una de las ciudades menos agregadas, mientras que Mérida sería una de las ciudades más agregadas con este índice. También calculamos un índice local, que sería el índice de centralización local, para cada JEP, para los quintiles de ingreso 1 y 5 en Monterrey. El 1 sería representado como los cálculos con las zonas rojas, y para el quintil 5 obtuvimos los cálculos con la zona azul. Ambas lo que muestran son qué tanto están rodeados de personas con distinto ingreso al suyo, es decir, qué tanto el quintil 1 está rodeado de personas que no son del quintil 1. Este mapa puede ser visto de mejor manera en la siguiente imagen. Encontramos casos muy, muy interesantes que socialmente eran conocidos aquí en la zona metropolitana de Monterrey, como lo podría ser la zona de Loma Larga. Vemos cómo en el caso número 1, Loma Larga, que es la parte que está pegada a una gran avenida de aquí de Monterrey, que son edificios residenciales, oficinas de muy alto nivel, y atrás de la zona, que es la que está la colonia independiente, comúnmente conocida, que es segregada y con niveles de vivienda muchos más bajos. La zona 2, la que escogimos, es la de Torre Céntrica. Torre Céntrica es un conjunto de edificios habitacionales y residenciales, y vemos cómo alrededor tiene colonias con niveles de ingreso mucho más bajos. La última zona de segregación 3 está en Paseo de Vergel, a nivel de carretera nacional. Observamos cómo existe una zona residencial a nivel muy alto, en este caso Paseo de Vergel, y al lado de exactamente de Paseo de Vergel, está la colonia Villas-La Rioja, que podemos ver que también tiene un nivel de vida un poco más bajos. Estos serían los resultados de nuestra investigación. Paso con Roberto. Perfecto. Gracias, Juan. Bueno, sobre la discusión en siguientes pasos. Este método que les presentamos es útil, es un método ampliamente utilizado en demografía, y generas una población sintética. ¿Tiene más usos además de segregación? Sí, claro. Esta población sintética que les referimos. Esta población sintética tiene más usos, además de esto. Es una técnica muy utilizada para modelación basada en agentes. Entonces, actualmente lo que nosotros tenemos es esta representación microscópica de 2.5 millones de personas, que son aquellos que están en la población económicamente activa en Monterrey. Y, pues, tenemos una implicación a un nivel de AGEF, ¿no? De dónde viven. Es una resolución espacial bastante considerable. ¿Esto a dónde se podría llevar? Bueno, pues, a una simulación basada en agentes. De estos hogares a un nivel de AGEF, empiezan a tomar decisiones, pero no estas personas empiezan a tomar decisiones de dónde vivir, de dónde mudarse, de dónde viajar, ¿no? Y es como el cornerstone de una simulación de usos de sol y transporte. ¿Cuál es el elemento crítico para esto? Pues, evidentemente, hacer una selección juiciosa de las variables que están presentes tanto en la encuesta de ingreso y en los resultados del censo, ¿no? Juan habló sobre esta target variable, que es ingreso. Estas constraint variables, que son variables comunes que están presentes en ambas fuentes de información. Entonces, las variables que seleccionamos fueron, al final, si la persona, bueno, el hogar tiene acceso a internet o no, si tiene acceso a un seguro privado de salud, y los controles de edad y de sexo, ¿no? Esas 4 o 5 variables fueron las que nos dieron el mejor resultado para predecir el ingreso. Fue un proceso iterativo y de aprendizaje. Esto que vieron aquí nos llevó alrededor de un año de trabajo. Llevamos moviéndole, tuqueando cosas. Esas 5 variables, pues, son las que tuvieron la mejor validación, ¿no? Llevamos a cabo un proceso de validación. Esto consistió en, con componentes principales, crear un índice de bienestar económico a nivel de GEP y comparar contra la media de ingreso que teníamos de nuestra población sintética, ¿no? Eso hicimos una regresión lineal simple. La R cuadrada en trampas era más del 90%. Estaban altamente correlacionadas. Otro reto que enfrentamos también fue los errores que hay en los datos, algunos errores que hay en los datos del censo en 2020. Yo creo que principalmente algunos hogares que mienten, por ejemplo, en una de las zonas más afluentes de Monterrey, en San Pedro, una de las zonas más afluentes de San Pedro, encontrábamos que los hogares reportaban que no tienen internet, ¿no? Entonces, eso nos sesgaba la información ya cuando lo veíamos a este nivel microscópico. Entonces, bueno, fue un proceso iterativo. Una vez que lo tuvimos para Monterrey, se extrapoló a estas otras 5 ciudades. ¿Qué planeamos hacer a futuro? En primer lugar, extenderlo. No solamente hacerlo para 5 ciudades, sino que buscamos extender esta metodología para 50 o 100 ciudades de México, generando estas poblaciones sintéticas para 100 ciudades de México y poder medir segregación, ¿no? Esto, les digo otra vez, es algo pionero. Realmente la segregación, como lo estábamos midiendo, que es utilizando estos índices también establecidos en la literatura en los últimos 70 años, no se había hecho, no se ha hecho. ¿Por qué? Pues por este problema en la falta de datos de una forma accesible, como lo requieran los índices de segregación. Algo más que vamos a estar trabajando es, recientemente adquirimos una base de datos de teléfonos celulares para ciudades de México y estamos interesados en medir otro tipo de patrones de segregación. Esto que les referimos ahora, en la literatura se denomina como segregación por nivel de ingreso. Pero algo de lo más interesante que se está trabajando hoy en día es segregación por nivel de actividad. Esto es, no importa solamente dónde vives y quiénes son tus vecinos, que es lo que les presentamos. La segregación por nivel de actividad tiene que ver con dónde vives y sí quiénes son tus vecinos, pero sobre todo en qué zonas de la ciudad te mueves. Si en las zonas por las que transcurre tu andar en la ciudad entras en contacto con otros niveles de ingreso o te mueves en zonas como muy segregadas y solamente te mantienes en zonas que son muy similares o hay personas más similares a tu nivel de ingreso. Entonces, bueno, eso es algo de lo que planeamos hacer y extender este próximo año con datos de teléfonos celulares. Algo también que buscamos contribuir con esta investigación y que es parte de nuestro paper es esta paradoja que es la imposibilidad de medir segregación en los lugares con los retos urbanos más grandes. En los Estados Unidos y en Gran Detaña y en todos los países cuyo censo sí recolecta información a este nivel microscópico de barrio de ingreso, pues puedes medir segregación. Pero si no tienes los datos así, no puedes. Y en la mayoría de los países del sur global los censos no reportan ingreso. Entonces nosotros lo que proponemos es, bueno, usa el censo que tengas, hazte de alguna encuesta con una buena resolución o un buen número de casos donde se recolecta información de ingreso y combínalas, ¿no? Para que puedas medir segregación económica. Y pues esto es importante para nuestros países como México porque justamente el proceso de urbanización que tenemos en América Latina o en México es accidentado, es marcado por procesos de informalidad y por procesos de desigualdad. Y precisamente la desigualdad territorialmente así es como se expresa en el territorio. Entonces nuestra solución, pues, es una forma, digamos, pues, audaz, sencilla, escalable para poder medir la segregación, ¿no? Esperamos algo en lo que van a estar trabajando Juan Antonio y Fernanda, que tienen interés en esto, que han sido los asistentes de investigación, es en llevarlo a una librería en R para, en R o en Python, para poder medir segregación en México de forma que sea como mucho más fácil y sencilla y a la alcance de cualquier persona, ¿no? Y en general, construir estas poblaciones sintéticas combinando la NIC y el censo. Hay varias librerías para hacer población, para construir, digo, para medir segregación. Hay una librería en Python que sale en Python y hay otra librería en R, que es su asis, pero el cuello de botella es tener los datos, nuevamente, ¿no? Entonces es la construcción principal de esta investigación. Y, bueno, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.